Suministros de envío para FBA. Hola, te saludo, Ophelia. En este video voy a hablarte y mostrarte algunos de los suministros que vas a necesitar para cuando estés realizando tus envíos si estás haciendo Amazon FBA. Cuando estás vendiendo en Amazon haciendo lo que se conoce como FBA, necesitarás suministros para enviar tus productos a sus almacenes. A continuación te presento una lista de los suministros que utilizo personalmente. Nota, no debes comprar o utilizar los mismos. Simplemente quiero que tengas una idea de lo que necesitas. Impresora con su respectiva tinta. Esta es una Canon PIXMA MG3620. Puedes utilizar la que tengas a tu alcance. Pesa. Esta puede ser digital, manual. Te servirá para que obtengas el peso exacto de cada caja que quieres enviar. Etiquetas. Estas son las Ivory 8160. Estas te servirán para imprimir las etiquetas que Amazon te provee y que debes utilizar para cubrir el código de barras original del producto que intentas vender. Etiquetas de envío para las cajas. Estas son las Ivory 8126. Estas, de igual manera, las provee a Amazon y debes imprimirlas y colocarlas afuera de cada una de las cajas que estás enviando. Cajas para envío. Estas cajas no necesitan ser nuevas. Pueden ser usadas, pero que se encuentren en buen estado. Cinta de embalaje o packing tape y su dispensador. Cinta métrica. Esta te servirá para obtener las medidas exactas de cada caja que quieres enviar. Polybags o bolsas de polipropileno, bubble wrap o plástico de burbujas, entre otros. Depende del artículo que quieras vender, algunas veces Amazon te indicará si necesitas un empaque especial. Para esto, puedes necesitar las polybags con el mensaje de suffocation warning, bubble wrap o cualquier otro suministro que Amazon requiera. Presta atención siempre cuando Amazon requiere un empaque especial. Puedes comprar las polybags sin el mensaje de suffocation warning y agregarles las etiquetas que tienen este mensaje. Shrink wrap o envoltura retractable. Esta envoltura la utilizas si estás trabajando con bundles o sets. También puedes utilizarla para un empaquetado especial si lo deseas. De lo contrario, no la necesitas. Estos son algunos de los suministros de envío que se utilizan con más frecuencia. Recuerda que puedes utilizar los que tengas a tu alcance. Si esta información ha sido de valor, no olvides dejar tus comentarios o sugerencias, regalarme un like y sobre todo no olvides suscribirte a mi canal. Gracias.